Ay mami, me te trago en tu nombre Me quieren agitar, me necesitan agotar Soy como una roca, palabras no me tocan Mi adicto al volcar, mi fruto va a estallar No quiero estar tranquilo Esta situación, una desolación Soy como un lamento, lamento olvidado Que un día empezó, empezó a terminar Y a nadie hace daño Oh, 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 oh Yeah, yeah Y hoy estoy de chi Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Mira, no te vienes en la cama Que los viajantes se va a abrazar Mamita Por favor, no me suprima Me quieren agitar, me necesitan agotar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adicto al volcar, mi fruto va a estallar No quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Tu día empezó, mi fruto va a terminar Ya nadie hace daño Oh, 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 oh Yeah, yeah Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te freines en la cama, que los viajantes se van a atrasar You say you wanted to, ah, ahora tú no me das na' Quisiendo tocar que pensarte desnuda, me tiene encojado Rapeando y un lula, bebeando bermuda, borracho y lo dudo Y me ilumina a su vez, así que yo tuve que beber Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te freines en la cama, que los viajantes se van a atrasar A vida Rất là tuyệt vời Y yo te amaré, te amaré, te amaré